Hace exactamente un año conocíamos que Iván Simonovic no solamente estaba en libertad, que había huido de su casa por cárcel en Venezuela, sino que además estaba en Washington. Ya habíamos visto que tocaba la campana, pero el régimen no había dicho absolutamente nada, por lo tanto muchos creímos que esa tocadera de campana era una cosa muy antigua que se estaba poniendo, pero que no había la confirmación de que estaba libre. Aquí lo tienen, señores, porque no solamente queremos nuevamente felicitarlo por el trabajo que está haciendo, sino porque queremos hacer una consulta que nos han pedido que le hiciéramos. Primero, háblanos un poco de cuánto tiempo estuviste encerrado en la cárcel y en tu casa. Ahí me detuvieron el 19, el 22 de noviembre del año 2004. Estuve preso en el Sedín, tuve casi nueve años en el helicoide. Luego estuve un año y medio en Ramo Verde y luego cuatro años en mi casa. En total se contabilizan casi 15 años de prisión. El 16 de mayo del año pasado fue cuando yo decidí salir de mi casa y buscar la libertad. Y no fue sino hasta el 24 de junio que aparecí en la Plaza Bolívar de Washington. Y fue el único momento en el que el régimen se pronunció. Durante las semanas antes de que yo apareciera allí, no dijeron nada, no hicieron ningún tipo de comentario. Ninguno. Que usualmente, pues, tú ves que cuando alguien del régimen dice algo, todos los demás repiten como unos loros. Sin embargo, pues, en mi caso, quizás por no demostrar su incompetencia, no quisieron decir absolutamente nada. Quizás la esperanza es que yo apareciese muerto. Quizás ellos pensaban que iban a tener éxito en ubicarme y matarme, porque obviamente eso era el objetivo. Pero bueno, la sorpresa fue que aparecí en Washington. Y el único que salió y dijo algo en ese momento fue Maduro. Y que es que lo único que yo apareciese en Washington con un traje, seguía siendo un asesino. Bueno, eso es el discurso de ellos de toda la vida. Cuando realmente, cuando él dice eso, se está viendo él en ese espejo. El único asesino es él. Y el único que realmente han causado muerte y daño al país han sido Maduro y todo hizo en su entorno de gente en el poder. ¿Cuánto tiempo tardaste en descubrir que estabas por primera vez en tu vida preso? Que eras un preso. Oye, mira, tú sabes que en muchas oportunidades, Napoleón, yo les he dicho a las personas que uno nunca sabe la cosa que puede pasar en algún momento dado de tu vida. Es decir, tú te levantas en la mañana a hacer las actividades que tú tienes planificadas o los compromisos con los que tienes que cumplir. Y de repente hay algo que cambia totalmente tu vida. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí el 22 de noviembre del año 2004. Yo estaba en un viaje atendiendo temas de compromisos profesionales. Ya yo tenía una empresa de seguridad y tenía que atender diferentes organizaciones y empresas dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Y bueno, esa mañana me levanté, me fui a unas reuniones. Luego de esas reuniones intentaba tomar un vuelo comercial porque el régimen en muchas oportunidades sacó unos videos de un avión donde yo estaba montado y decían que era que yo me estaba fugando. Bueno, ese avión donde yo estaba montado era un avión de la ICI, es decir, de ahí yo estaba preso. Yo cuando estaba saliendo de Venezuela esa mañana estaba saliendo en un vuelo comercial e iba a una reunión de trabajo que ya había, ese año había salido tres veces y había entrado y salido de los Estados Unidos por temas de trabajo. Entonces, bueno, yo lo que digo es que hay veces que uno se levanta en la mañana pensando que todo va a estar igual que siempre. Sin embargo, pues hay algo que cambia totalmente tu vida. Ese día y me detuvieron a las doce, perdón, a las siete de la mañana y al final terminé viendo a Bonnie, a mi esposa, casi a las doce de la noche. Luego que ella insistió con unos fiscales del Ministerio Público y con mi abogado, el doctor Carlos Bastida, que en paz descansa. Entonces, ellos lograron entrar a la ICI y poder verme, ¿no? Obviamente, pues sabíamos que eso iba a ser un tema complicado, ya me convertía en un preso político. Lo que sí nunca pensamos era lo que venía, un juicio de casi tres años y medio, una condena de 30 años, o sea, la máxima condena que tiene la legislación venezolana. Y además de eso, pues todas las cosas que sucedieron durante el juicio y durante mi aprehensión. La persecución, ataques a mi casa, a mi casa le tiraron bombas, molotov para incendiarla con mis hijos pequeños. Persecución a mi familia, persecución a mis hijos. Es decir, fueron catorce, quince años. Era bien complicado, bien difícil, hasta que llegó un momento, pues que luego de tener la información que definitivamente me iban a regresar a la cárcel y muy posiblemente iba a ser el puerto de Tiuna, fue cuando decidí, pues que tenía que arriesgarlo todo y buscar la forma de cómo obtener mi libertad. Hasta ese momento no lo había intentado porque mucha gente me preguntó que por qué no lo había dicho antes. No lo había intentado porque, bueno, mi esposa y mi abogada Bonnie, ella es una mujer de ley y por lo tanto, pues ella insistía en que a mí me correspondían unas medidas alternativas al cumplimiento de la pena. Y estas medidas, pues, debían ser otorgadas para que yo obtuviese esa libertad condicional que establece la ley. La misma que le corresponden aún a los cuatro funcionarios de la Policía Metropolitana que siguen estando presos. Erasmo Bolívar, Héctor Roaín, Arúbe Pérez y Luis Molina siguen estando presos y cumplieron ya casi 17 años. Le corresponden medidas alternativas al cumplimiento de la pena y sin embargo siguen estando allí. Entonces, tú dices, ¿cómo cambia la vida? Bueno, sonará fuerte lo que voy a decir, pero es como cuando eventualmente vas a hacerte un chequeo médico y te dicen que tienes una enfermedad terminal. Es una noticia impactante, es una noticia que cambia totalmente tu vida. En mi casa, en mi vida, la familia cambió totalmente la rutina y cambió todo. Los fines de semana se convirtieron en los días de visita al padre, en caso tal que tuviese visita. Las vacaciones se acabaron, los cumpleaños, las fiestas en Navidad, las reuniones familiares, todas se acabaron. Y fueron casi 15 años en esa tarea. Así que en Venezuela, una vez que tú eres un preso político, la vida no cambia no solamente al preso, sino a las familias del preso también. ¿Qué es peor? ¿Que pasara un año en el juicio y no pasara nada? ¿Pasara dos años y no pasara nada? ¿Pasarán tres años y no pasara nada? ¿O cuando supiste que ibas a estar preso 30 años y todavía queda la expectativa, a lo mejor esta gente se cae, pero no se caía? ¿Qué es peor para el ánimo de un preso? Mira, lo primero es que tú tienes que interiorizar de verdad la magnitud del problema que tienes. No es igual un preso común a un preso político. Un preso común es una persona que es sancionada, sentenciada por la comisión de un delito que estableció en la ley. Y la ley dice cuáles son los delitos, el lapso de tiempo que tú debes cumplir la pena. Y tú sabes que en algún momento pues esa ley se cumple. Te van a dar algunas medidas alternativas y tú sigues un, por ejemplo, el peor caso, vamos a decir que es un homicidio. En Venezuela muy, pero muy pocas veces condenan a una persona a 30 años por homicidio. Siempre hay unas variables que terminan siendo mucho menos que eso. Y los presos, los delincuentes comunes saben que a la final, en 4, 5, 7, 8, 10 años máximo, ellos van a volver a la libertad. El preso político no es así. El preso político sabe el día que entró, pero no sabe el día que va a salir. Eso yo creo que es lo que sucede en China, en Cuba, en la Unión Soviética, bueno, en Rusia, mejor dicho, en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú entras allí, tu libertad depende solo y exclusivamente de una decisión política. Y esa decisión política en el 99% de las veces tiene que ver, es más que todo, con un trueque. O sea, los presos políticos a la final, dentro de los regímenes dictatoriales, son piezas de negociación. Yo tengo militares, tengo civiles, tengo periodistas, y así yo voy creando una matriz. Primero, sembrando el miedo, ¿no? Y segundo, pues esas piezas de negociación me sirven a mí para algún momento, cuando me presionen, ceder un poco hasta donde yo pueda. En mi caso, me consta que en muchísimas oportunidades que hubo reuniones con el régimen, la oposición hizo el planteamiento de mi libertad y de los presos, y del caso del 11 de abril, como se le conoce, con los funcionarios de la Policía Metropolitana. Y siempre decían, bueno, sí, vamos a trabajar, vamos a hacer, vamos a ver, pero al final nunca se cumplía. Tú te pones a ver, y la mayoría de las personas que salen en libertad en Venezuela, nunca están en libertad. Es una libertad condicionada, están todos con una espada mocles en la cabeza, porque a nadie le dan una libertad completa. Le dicen, usted puede ir a la calle, pero no puedes ir a reuniones con más de no sé cuántas personas, no puedes dar entrevistas a periodistas, no puedes escribir en las redes sociales, no puedes salir del país. Es decir, y tienes que presentarte a los tribunales cada 15 días, cada mes, cada tres meses, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sigue siendo una forma de tenerte bajo control. Entonces, yo diría que lo primero que tú tienes que entender es que el problema, de la magnitud del problema que tú tienes, no depende de ti la solución, depende de otros. Y esos otros son usualmente los dictadores, los que tienen ese poder. El sistema de justicia es un elemento que utiliza el régimen de Maduro o el régimen de Chávez y de Maduro para criminalizar la disidencia. Y con eso te fabrican un expediente, te fabrican un caso penal y con eso es que ellos disfrazan la situación. Pero al final todo el mundo sabe que son sencillamente casos políticos. Ahí tienes tú, hace dos días soltaron a unos periodistas por un delito de odio. Ese delito de odio es algo absolutamente ridículo que crearon, implementaron y pusieron en la ley precisamente para esto, para perseguir y poder detener a las personas. Antes de decirle, o ahora vamos a anunciarle, pero antes de decir cómo se pueden ganar 10, 20 o más de 30 millones de dólares, cualquiera persona que nos esté viendo y especialmente una gente que nos podrían estar viendo, yo quisiera hablar un poco más ya que estamos cumpliendo, ya que estás cumpliendo un año. No me has respondido que fue peor ver que no te enjuiciaban, que le daban larga y larga y larga, siendo un juicio político, por lo tanto, no sabías si ibas a salir ni cuándo ibas a salir. O cuando te dijeron que ibas a estar preso 30 años, aunque pudieras tener la esperanza de que esta gente hiciera un cambio con otro preso y tú, o que cayera el régimen. ¿Qué es peor? ¿Qué es más angustioso? No, yo honestamente cuando me dieron la condena, inesperada por supuesto, absolutamente impresionado, cuando me dieron esa condena, para mí fue un alivio, porque por lo menos sabías a qué te estabas enfrentando. Ya yo sabía que el régimen lo que buscaba era que yo muriese en la cárcel, porque la pena máxima por los delitos que yo no cometí era absolutamente ridículo. O sea, ellos a mí me acusaban de haber dado unas órdenes por radio que nunca pudieron demostrar, la fiscalía nunca pudo demostrar que esas órdenes existieron porque no existieron. Entonces, bueno, me condenaron a 30 años por eso. Sin embargo, el simplemente tener la película clara para mí fue absolutamente importante. Yo me acuerdo que en ese momento estábamos Bonnie y yo parados frente a la juez, a Mario Oricalderón Guerrero, un nombre, por favor, que jamás mi historia debe olvidar. Mario Oricalderón Guerrero, no se los olvide jamás, por favor, ese nombre de la historia. Ese estaba parado frente a ella con Bonnie y en el momento que ella leyó la sentencia, Bonnie me apretó la mano tan fuerte que yo, de hecho, pensé que se desmayaría. Y la abracé y le dije, tranquila, que de esta salimos y simplemente encárgate de los hijos, encárgate de los chamos, que todos eran menores de edad. Es decir, yo en ese momento me sentí que obviamente se me vino encima un edificio completo. Sin embargo, ya sabía que era un edificio completo. Porque peor era estar en esa mamadera de gallo del juicio de banda, viene, anda. El juicio que a mí se me hizo, lo radicaron en Maracay. Lo radicaron en Maracay porque era donde en ese momento el régimen tenía el poder absoluto, de los jueces. En el caso de Mario Oricalderón Guerrero, ella era pieza del régimen, ella, su esposo. Entonces, bueno, por eso lo radicaron allá. Es decir, que yo cada vez que tenía audiencia, cuando habían audiencias, iba desde Caracas a Maracay. 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta. Eso es posado. Cuando yo calculé la cantidad de kilómetros que tuve es posado, eso equivale a lo mismo que darle la vuelta a la tierra por el Ecuador completa. La cantidad de kilómetros es exactamente la misma. Ok. Y tus hijos crecieron sin un padre, excepto algunos fines de semana. Un padre que estaba ahí preso. Que les decían que estaba preso por defender a los ciudadanos, por hacer su trabajo. Pero escuchaban que estaba preso por asesino. Porque así salía por los medios. Entonces, ¿qué fue cuando te dan la casa por cárcel? Encontrarte con tus hijos libre dentro de tu casa. ¿Qué fue después de tantos años dormir en tu cama con tu esposa? Y no sé si con tus hijos, según la edad, esa primera noche. Sí, hay dos puntos. Yo diría que son dos días inolvidables en la historia que voy a tener. Otro día, el día de la detención. El día que llegué a la casa, porque llegué a las tres y media de la mañana, como todas las cosas que hace el régimen hace de madrugada, entre gallo y medianoche. Me sacaron a casi las doce de la noche de la celda y me dijeron que me iban a la casa por cárcel. Llegar a la casa y, por supuesto, todo el mundo estaba durmiendo. Todo fue sorpresa. Esa noche, por supuesto, amanecimos todos en la cama principal, en el cuarto principal de la casa. Estuvimos todos sentados ahí conversando. Es difícil a veces explicar cómo asimilas tú todo eso. Llegué a mi casa y no era mi casa. Por supuesto, por el tiempo que había estado afuera, muchas cosas habían cambiado. Y eso es difícil a veces de aceptar. Porque inclusive te das cuenta de la cantidad de momentos importantes de tu vida que perdiste con tu familia. Por un tema en el cual tú no tienes nada que ver y porque sencillamente a un grupo de delincuentes se le ocurrió que tú eras la persona que tenía que pagar por eso. Espérate. No era por un tema del cual no tenías nada que ver. Estabas preso por haber cumplido con tu trabajo y haber arriesgado tu vida de los francotiradores que había en la zona de seguridad de Miraflores disparando contra los manifestantes. Sabiendo que había francotiradores. Porque cuando estábamos en la avenida Libertador, ¿era la avenida Libertador? No, la Francisco de Miranda. Tú, si mal no recuerdo, advertiste, miren que por ahí nos van a disparar. Y así todo fuiste para allá. O sea, que estabas preso por haber cumplido con tu trabajo y haber defendido la vida de la gente arriesgando la tuya. Sí. Nosotros siempre hemos dicho que si la policía... Es decir, mira, hay una cuestión que es el uso proporcional de la fuerza, ¿no? Si tú vas a una manifestación donde la policía actúa y las personas que están allí están manifestando porque no hay agua y tienen unas pancartas y gritan y vociferan, bueno, la policía buscará la forma de disuadirla y para eso hay unos mecanismos. Pero si llegas a una manifestación y la policía es recibida a tiros, bueno, la policía tiene que utilizar armas de fuego. Y eso fue lo que sucedió en la avenida Varal. Tenemos las declaraciones de las personas decenas, centenares, así como tú, Napoleón, que dijeron que si no se hubiesen puesto detrás de la ballena los hubiesen asesinado. De la cantidad de funcionarios de la policía metropolitana que les dijeron, cúbranse, pónganse detrás de nosotros. Sí, pero alguien tenían que culpar de la oposición y lo lógico era que los culparan a ustedes porque ellos dicen y insultan, y no son ellos solamente, todos esos dictadores de esas tendencias le echan la culpa de lo que hacen a la oposición. Quiero aclarar que yo no estaba en esa manifestación, yo estaba en Benevisión transmitiendo horas y horas todas esas manifestaciones porque esa era la noticia. Bueno, pero esa manifestación logró que Chávez Frías con las rabas entre las piernas, con el rabo entre las piernas, renunciara. Lamentablemente nadie pensaba en esa que iba a renunciar y no estaba organizado un gobierno y pasó lo que pasó. Pero bueno, entonces, pero tú eres un padre, tú tienes unos hijos con un padre cariñoso, solidario, pero que ellos no conocieron porque eran muy pequeños cuando vas preso. En su trabajo, ¿verdad? A lo mejor no te veían mucho por tu tipo de trabajo, pero tú no jugaste, no fuiste con ellos a las clases de natación o a las competencias de natación o a jugar béisbol o básquet como haría cualquier padre de clase media en esa época en Venezuela. Tú no eres ese padre, a ti te robaron todo eso. A ti te robaron los cumpleaños de cada uno de tus hijos cantándoles el cumpleaños feliz mientras ellos soplaban las venitas de la torta. ¿Eso lo añorabas o qué era lo que más añorabas estando preso? Te lo voy a poner así. En una oportunidad, Bonnie, estando en la casa preso, había un área que yo me arreglé para tener todas mis actividades. Un paréntesis de aquí es que cuando uno está preso tiene que hacerse una rutina para no volverte loco. Yo tenía mi rutina en la cárcel y la tenía también en la casa. Entonces, en esta rutina había cosas que yo hacía ejercicio, leía, trabajaba en la computadora, etc. Y ella una vez me puso una cuestión donde veía diferentes fotos, una cuestión electrónica donde veía fotos de la familia. Y yo le dije, mira, por favor, quítame la foto, porque realmente la foto lo que hace es traerme los recuerdos de los tiempos, de las cosas que no pude hacer con ustedes. Porque cuando tú ves la fotografía, a la final estaban ellos solos y no estaba yo. Entonces, por eso te digo que es la realidad lo que pasa cuando tú estás preso y es bajo este tipo de condición. Para mí, inclusive, llegar a la casa y compartir con ellos fue un choque porque cuando me pusieron preso, mi hijo y Iván Andrés tenía 11 años. Y cuando yo estaba, cuando regresé o llegué a la casa, pues ya era un hombre de más de 22 años, igual con Iván. Entonces, eso es difícil, ¿no? O sea, son hombres y mujeres con novio, con su propia familia, con su propio entorno. Recuerdo, inclusive, en una oportunidad fueron de visita a algunos familiares míos y estaban mis hijos y mis sobrinos, ¿no? Y para mí me fue impresionante verlos todos tan grandes porque yo los había recordado a todos chiquitos, ¿no? Casi que jugando con ellos Lego, yo no sé, cualquier otra cosa. Y sin embargo, ya estaban hablando, oyendo música, tomando cerveza, qué sé yo, algo que... O sea, tú dices, ¿qué pasó? Aquí hubo un corte de la película y me perdí casi todo, ¿no? O sea, no sé, bueno, eso es algo irrecuperable. Realmente algo que no se lo deseo a nadie. Es algo que de verdad afecta, ¿no? Además que cuando llegué a mi casa, pues... El internet, el internet me refiero, o sea, la tecnología. Hubo una mañana que necesitaba buscar algo y yo recién tenía un laptop. Y entonces yo le dije a mi hija Ivana... Ivana, que necesito averiguar tal cosa, ¿no? Me dijo, papá, googlealo. Y yo no entendía de qué me estaba hablando. Y yo, ¿qué? Googlealo, ¿qué es googlear? Entonces ella se metió en la computadora y me puso el Google y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas así que... Perdona, para eso no necesito haber estado preso. Solamente se necesita tener más de 30 años. Pero bueno, así como eso, te enteras de cosas. Estando escondido en los días que me escapé, tuve que moverme a varios sitios y me impresionaban las calles de Caracas. Me llamaron la atención que los semáforos tenían unos relojes como con el tiempo para decirte en cuánto tiempo iba a cambiar. Eso no existía. Edificios que no había visto en mi vida. Entonces, bueno, toda una cantidad de cosas que tú te das cuenta que desaparecieron y que es como que sí. Hay una película, literalmente una película, y quiero, así como todos los cuadritos, así le pican un poco el cuadrito y lo empatan. Entonces estás aquí y de repente empieza una cosa totalmente nueva donde te cuesta entenderlo. Bueno, así más o menos me pasó con los hijos. Hay una canción colombiana que es muy buena, no me preguntes cuál es, pero que todo el mundo debe conocerla cuando digo que tiene una parte que dice que te perdone Dios porque yo no te puedo perdonar. Supongo que en tu caso una que la perdone Dios, si es que Dios perdona ese tipo de cosas, es la juez Calderón. Mayor y Calderón. Mayor y Calderón. ¿Quién otras personas le dirías que te perdone Dios? Michael Moreno. Michael Moreno, o sea, su ascenso dentro de la estructura criminal su primer escalón fue Iván Simón Obis. Él fue quien ordenó mi detención. Él fue el que firmó la orden de detención. Él fue el que, digamos, hizo toda esa tramoya para que a mí se me detuviese. O sea, esas son las personas que la hermana de Tarek El Aysami, Haifa El Aysami, Haifa El Aysami, es ahora embajadora de los Países Bajos. Ella es la fiscal del caso que estuvo durante casi tres años y medio yendo todos los días y haciendo lo que le daba la gana en esa sala de audiencia. Entonces, esas son las personas. Hay otros, por supuesto, que participaron a diferentes escalas, pero ellos son los que realmente tuvieron en sus hombros la responsabilidad de destrozarme la vida familiar y amañar ese caso para sentenciar más de esa pena de 30 años. Todo lo que nosotros decíamos y lo que los abogados manifestaron durante los tres años de juicio de cómo estaba amañado el caso se evidenció con las declaraciones del que fue presidente de la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia. Disculpen un lapso, ahorita lo recuerdo. Él dijo en unas declaraciones que dio a la prensa que ciertamente, pues, el caso mío, el caso de los funcionarios de la Policía Metropolitana, había sido un caso amañado, que él había recibido órdenes de Hugo Chávez de sentenciarnos a la pena máxima. Está en el exilio. Ese hombre está en el exilio. Está aquí, está aquí, en Miami, entiendo yo como... Mira, de la que te salvaste porque estuviste a puntico, ¿no?, de tener sentado a tu lado a Michael Moreno. Pero no nos metamos con eso. Sí. Me imagino que cuando te enteraste, esa noche no dormiste de la rechera. Bueno, yo como espero que no sea la justicia venezolana, sino oficial, sino la justicia popular, la que se encargue de todos los que destruyeron el país, ¿no? Y ya sabemos lo que es la justicia popular. Pues, eso es lo único que me agradaría realmente que les pasara. Pero bueno, pero existen millones de dólares que uno puede ganarse. No sé si con mucho riesgo o con poco riesgo. Lo digo porque... Empecemos por los más fáciles, creo yo. Resulta que... ¿Cómo se llaman estos delincuentes de verdad? Bueno, no tengo el nombre de ellos de verdad. Resulta que Iván Márquez y Jesús Santrich, los terroristas de la FARC, o asesinos, narcotraficantes, y que están escoltados por La Piedrita, por gente de La Piedrita, están en el 23 de enero, según tú nos informaste, y están dando por ellos, la justicia norteamericana, 10 millones de dólares cada uno. No sé si será conveniente decir... Yo creo que sí. Y si no lo cortamos, si me dice que no es conveniente. que a mí me han llamado para decir cómo los entregan, con quién de confianza tiene que hablar, o tienen que hablar, para entregarlos. Y cómo es el recibimiento, cómo van a conseguir el dinero, y cómo van a protegerse de la venganza, no solamente del narcorrégimen, sino también de sus compañeros de la FARC. Entonces, bueno, yo no sé, voy a preguntar, y por eso te estoy llamando. Mira, yo creo que la mejor forma de contactarme es como lo he dicho. Díselo a esas dos personas que llamaron, porque fueron dos, que supongo que no sé si habrá más, pero, y a las otras personas, que a lo mejor no son esas dos, pero debe haber varias personas, que en el caso de lo del 23 de enero, entregarlos, sería 20 millones de dólares, que para un guardaespaldas de la piedrita no debe ser malazo. Diga usted. Yo pienso que la mejor forma de hacer eso es como lo han hecho muchísimas personas que me han contactado, y que ha sido una de las maneras como yo he podido accesar a mucha información, inclusive informaciones de este tipo, y es las redes sociales. Yo tengo un Twitter, que es arroba simonobis, y ese, por allí me envían a mí mensajes privados de todas partes del mundo. En muchos de esos casos, es para darme información específica, y la gente se sorprendería de las cosas que yo he podido saber a través de eso, porque cuando me contactan, yo me envían un teléfono, y ese teléfono yo lo contacto a través de esa vía, y ahí hemos establecido una relación importante. Esa es una vía. Y la otra, por supuesto, Instagram, también con mensajes privados. Esas son las dos formas donde yo considero que son seguras para la persona, y son seguras para mí. Ese es el número, eso yo se lo pongo a la orden a todos los venezolanos, y a todo el que quiera dar información, hágalo por esa vía que es imposible de detectar. Debajo tuyo, con tu nombre, ahí está arroba simonobis, mientras estamos hablando todo el tiempo. Ok, pero ¿y qué les garantiza a ellos de que tú no estás hackeado y todo lo que te escriben y lo que tú escribes se sabe, la sabe el narco régimen? Bueno, yo diría lo siguiente, la mejor, yo lo he hecho ya antes, insisto, o sea, el mejor mecanismo con el que me he podido conectar con muchísimas personas y con la que he podido obtener información ha sido, parece mentira, las redes sociales. Esa persona puede decir, tengo información del 23 de enero y mi nombre es Tal, y se inventó un nombre, yo no necesito saber su nombre real, y me da un número de teléfono en el cual yo puedo contactar. Eso no lo van a poder hackear, eso no es accesible, eso ha funcionado de muchas maneras, así que yo lo pongo a la disposición. Insisto, no es la primera vez, ya yo lo he hecho con otras personas, así que le sugiero que la persona que tenga información lo haga a través de esa vía. ojo, yo pienso que dentro de máximo de un mes vamos a tener una página que se va a publicar, una página de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos y tenemos una sección que es la Comisión de Seguridad e Inteligencia, donde la gente va a poder accesar y también dar información y vamos a poder interactuar con las personas. Todo esto viene inclusive porque en este último año de trabajo nosotros procesamos 377 casos. De esos 377 casos, 53 de ellos terminaron siendo unos expedientes que es lo que yo he entregado a la justicia o al Departamento de Justicia, al Departamento de Justicia, al Homeland Security para hacerle seguimiento a personas que, número uno, residen en Estados Unidos pero son parte del régimen. Número dos, vienen a los Estados Unidos siendo parte del régimen. Y número tres, personas o empresas que de alguna manera u otra tienen contacto con el régimen. Entonces, a través del Departamento de Estado y el Homeland Security se entregaron esos casos y esos casos están siendo analizados y estudiados. Algunos de ellos serán canalizados vía judicial, otros sencillamente terminarán con alguna decisión administrativa, como por ejemplo le tocarán la puerta a alguna persona como ha sucedido y le dijeron usted tiene tanto lapso de tiempo para abandonar el país y su visa está cancelada. Eso ha pasado con gente que está aquí, que ha estado aquí y con gente que vive aquí. Ahora, vamos a suponer que una de las personas que por lo menos me han contactado viven en el 23 de enero y vamos a suponer que pertenecen o a la piedrita o al grupo opuesto a la piedrita, pero que también tiene su área de protección en el 23 de enero. Ellos pueden pedir una vez que ustedes acepten y se pueda conseguir a estos dos delincuentes de la FARC, ellos pueden pedir que le den la visa para vivir en los Estados Unidos por lo menos un tiempo o en otro país a escondidas para que no los persigan para garantizar su vida. Bueno, yo preferiría que ese punto no lo tocáramos aquí así, porque es complicado. Bueno, nada que pueda afectar la toma. Fíjate, lo que yo diría es lo siguiente, eliminando este pedacito. Yo diría que una vez que se establezca la comunicación, como ha pasado con algunos casos, se corrobó ahora primero el origen de la información, la calidad de la información, porque se va a pedir algunas cosas para poder corroborar todo lo que se está diciendo. Y luego de eso ya hay que crear un vínculo directo con las autoridades americanas y son ellos los que tienen las últimas palabras, no soy yo. Yo soy sencillamente una persona que va a facilitar el proceso y va a ponerlos en contacto. En este caso, las autoridades americanas analizan y ven cada una de las circunstancias, inclusive el tema de los pagos y todo eso tienen unos porcentajes en función a lo que tú estás entregando. ¿Ok? Yo diría que hay que dar el primer paso. Después que se dé el primer paso, van a surgir una serie de preguntas y esa serie de preguntas hay una lista de chequeo que tienes que cumplir. Si después que tú cumples esa lista de chequeo va muy bien, bueno, ahí se van adelantando y se van haciendo. Todo esto es un tema absolutamente legal y judicial. por lo tanto, pues lleva una serie de parámetros que hay que cumplir. No soy yo ni puedo ponerme a dar las explicaciones de todo lo que hay que cumplir en estos momentos. Simplemente, una vez que se logre el primer vínculo, conseguiremos una vía segura de comunicación porque una vez que yo confirme quién es la persona porque a mí mañana después de todas estas conversaciones no faltará quien escriba. Yo tengo una información del 23 de enero y me va a llamar. Yo tengo que corroborar exactamente quién es la persona, hacer mi análisis de inteligencia y después yo tenga eso, buscar una otra vía de comunicación y de esa otra vía de comunicación es como que vamos a establecer la ruta que vamos a seguir para estos casos. No, y además yo supongo que más de uno llamará justamente para ver del régimen haciéndose pasar como opositor para ver cómo es el asunto. Ahora, otra pregunta. Ok, yo llamo o te escribo a arroba simonovic y empiezo a comunicarme contigo. Entonces, tú me vas a poner en contacto con otra persona de los Estados Unidos ya, del cuerpo policial o no sé cómo se llama eso, del FBI. Sistema de Justicia. Ok, del sistema de justicia. Y entonces, ahí empieza un intercambio y ahí es donde yo puedo pedir, mire, yo, además de esos 10 millones de dólares, quisiera protección. Todo eso se discute antes de entregar o dar la información para conseguir esa gente. Claro. No es que uno solamente puede entregar a estos delincuentes. Sirve darle información información de cómo apresarlos, en qué momento, en qué situación y si se apresan, entonces me dan el dinero. Porque todo eso me lo preguntaron. Todo eso me lo preguntaron. Bueno, insisto, o sea, yo digo, de verdad, que esto, hablarlo así, es delicado, es complicado. Yo digo que esa comunicación tiene que ser directa y tenemos que analizar y evaluar cada una de las circunstancias. hay mucha gente que me ha contestado y me ha dicho de la información de alguien en algún lugar en el territorio venezolano y cuando tú vas al concreto de la información realmente no están unidos todos los cabos que hay que unir para que se dé la detención de la persona, para que se dé la detención y se dé el pago. Sin embargo, insisto, pues hay una serie de trámites que se pueden hacer que también son importantes que simplemente cuando tú das información de su ubicación, das información de su entorno, das información de sus movimientos, eso ya, eso también tiene un valor, no solamente en el caso de Santris, sino de Iván Márquez, de John 40, de los que actualmente encabezan el régimen que son Nicolás Maduro, Tarek El Aizami, Diosdado Cabello, todos ellos. Ahí tenemos, no son 10 ni 20, ahí hay casi 90 millones de dólares que están a la disposición de las personas que estén dispuestas a colaborar con el cese de la usurpación, porque al final el objetivo, ¿cuál es el cese de la usurpación? Entonces, además de que vas a colaborar con el cese de la usurpación, obviamente vas a percibir un dinero por la información que se te va dando. Yo dificulto, dificulto, que la mayoría de los escoltas de todo este entramado criminal del régimen cobre. No digo 10 millones, cobre mil dólares mensuales. A ellos se los digo, se los digo clarito. No los cobran ni los van a cobrar nunca. Y ese, hoy en día su jefe, mañana puede ser que no. Este es el momento de tomar decisiones y esas decisiones pueden favorecerlo a ellos y a su familia. Lo que tienen garantizado es que hay, no se va a saber si escriben a arroba Simonovic. Eso sí, yo digo, no sé si estoy en lo correcto o no, que cuando escriban a arroba Simonovic no lo hagan desde su computadora o de alguien cercano, sino que vayan a la calle y lo hagan desde una computadora que lo más probable no esté hackeada o no esté intervenida por el régimen y ahí tienen la garantía absoluta de que se logren entregar o no a ustedes, al que lo haga o a los que lo hagan, no lo va a perseguir el régimen porque no se va a enterar o estoy equivocado. Qué mejor hacerlo en una computadora que no tenga nada que ver con la persona que se pone en contacto con ustedes. Sí, sí, voy a repetir. La persona que me va a contactar lo va a hacer a través de una vía confiable para ella y no necesito ni su nombre ni su dirección ni su número de teléfono, no necesito nada. Simplemente me dice tengo la información y me va a dar un número de teléfono. Ese número de teléfono o esa conexión la van a contactar y nosotros vamos a verificar quién es. Después de que yo tenga toda esa información entonces se establece un vínculo y ahí vamos a ir avanzando. Perfecto. Bueno, de verdad que muchísimas gracias y espero que le haya servido a las personas que tanto han contactado a ti que no sabía como a las que me contactaron a mí que han sido vamos a decir no llegan a cinco no voy a decir cuántas pero sé que tres de ellas están en el grupo del 23 de enero no estoy diciendo en cuál de los grupos del 23 de enero pero están en uno de esos grupos Iván feliz cumpleaños por tu primer año de libertad Ah, una última cosa ¿Qué es estar libre? ¿Dónde se siente la libertad? Porque evidentemente hay que estar preso para valorizar realmente la libertad y si son muchos años con mayor razón ¿Qué es ser libre? ¿Para qué sirve eso? La novio de mi hijo me preguntó hace unos días precisamente eso ¿Qué era lo que yo más me había impactado? ¿Cómo lo sentía? ¿Qué era lo que había visto? ¿Y qué podía yo decir de la libertad? Yo le dije mira número uno caminar por la calle sin miedo este ver todo completo es como que si te quitaran una máscara y entonces ves a lo largo ancho y largo todo el panorama no a través de unos barrotes no a través de un vehículo esposado o sea eso 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 no tiene precio decidir lo que quieras hacer en un momento dado yo ahorita estoy dándote una declaración donde usted te entrevista y de repente me paro aquí y me puedo ir a mi casa como puedo ir a un restaurante como puedo ir a reunir con un amigo tomo la decisión que me dé la gana y puedo acostarme a la hora que me dé la gana dormir en paz en la cárcel tú duermes tú duermes pensando que en cualquier momento te van a requisar por ejemplo me pasó centenares de veces me voltearon la celda en la madrugada tú duermes pensando que eso va a suceder y cuando estaba en la casa pensaba que me iban a sacar de la casa y me iban a regresar a la cárcel más de una oportunidad a las 2, 3, 4 de la mañana veía que había varias patrullas y dije otra vez para cárcel eso no sucede por supuesto ahora acá y quizás lo que más me impresionaba además de todo eso es el tema de la tecnología hoy por hoy pues todo se maneja de una manera totalmente diferente o sea la vida cambió tanto en los últimos 15 años que todavía me estoy adaptando a muchas cosas y eso es total y absolutamente impresionante como ha crecido estando en la cárcel pasaron cosas locas porque una vez Bonnie me dijo que me había creado una cuenta en Twitter yo no sabía lo que era Twitter yo supe lo que era Twitter bueno cuando llegué a la casa o manejar mi cuenta que se yo o o o o el o el o el Instagram o sea son cosas pues que para la gente normal cotidiana es algo que lo tienes allí que lo usas a diario sin embargo cuando tú estás preso y en las condiciones que estuve yo o cuando están los presos políticos este es un es un tema que 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 te cambia totalmente cuando por fin obtienes la libertad ves totalmente el mundo diferente perdona que alargue esto tanto y es doloroso para ti pero me intriga si quieres contesta y si quieres no contesta tú pediste que retiraran las fotos cuando estabas tenías tu rinconcito ya cuando tenías la casa por cárcel porque dijiste que te recordaba unos momentos y eso te entristecía nos puedes decir algunos de esos momentos que te recordaban bueno o sea la mayoría de esos momentos tenían que ver con las reuniones cotidianas clásicas pues de familia diciembre cumpleaños todos los cumpleaños graduación porque mi hijo se graduó al bachillerato mi hija se graduó al bachillerato mi hija mayor Jessica se graduó en la universidad todos esos momentos están plasmados en fotografía y obviamente no estoy yo ahora si las tengo tengo ojo tengo tengo mi álbum de fotografía pero en ese álbum de fotografía estoy yo es decir nosotros tenemos una nueva historia y esa nueva historia la empezamos a construir desde que nos conseguimos aquí empezamos a a compartir en realidad como familia a interactuar como familia en una oportunidad mi hijo veníamos caminando por la calle y me dijo papá yo pensé que este día nunca llegaría sin embargo llegó y bueno son todas estas cosas que hacen que te nutran el alma la libertad es el oxígeno del alma la libertad es el oxígeno del alma y definitivamente pues ahora tengo mucho más ese oxígeno y mucho más porque también puedo compartir con mi familia hay una pregunta en especial que repetían que lo hacían una y otra vez en los interrogatorios en el juicio dice tú en el juicio cuando estabas preso y cuando llegaste cuando te metieron preso los primeros días o meses mira yo siempre he sido una persona bastante irreverente aun cuando soy policía yo soy una persona que creo mucho en la justicia mi abuelo como tú sabes fue fundador de la PTJ mi papá fue policía así que en mi casa pues de pequeño el tema justicia y ley siempre ha estado presente entonces como yo no acepto que no sea eso así tuve problemas muchas veces con los custodios y con los jefes de los custodios y literalmente los mandaba para el carrizo muchas personas saben cuál es mi forma de actuar el ser y decir las cuestiones yo no te puedo decir que existía algún tema en el cual se 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 concentraran pero lo que sí era que me tenían mucho miedo había muchas instrucciones de castigarme de todas las formas posibles quitarme las visitas la cantidad de veces que fuera posible de hecho se hizo así en más de una oportunidad estuve integrado un mes completo integrado significa que te ponen una celda de aislamiento me quitaban todos los implementos de aseo personal y me decían que por instrucciones de la superioridad la superioridad es un comisario de estos a la bola que decía daba órdenes porque lo llamaba algún político decía díganle Sibonovi que que hable con su esposa y que se calle que no declare más a los medios porque si no va a ser castigado de hecho yo cuando me decían eso yo le digo bueno la próxima vez que ella venga acá tú mismo se lo vas a decir yo no le voy a decir absolutamente nada para este régimen y para muchos regimen el que baja la cabeza no significa que lo perdonen sino que se la cortan así que yo nunca ni bajé la cabeza ni bajaré la cabeza y va nuestro cariño nuestra admiración y también para tu esposa y no te sigo preguntando porque tengo un montón de preguntas más pero ahí llevamos 50 minutos ¿no? de conversación y va a ser media hora pero muy sabrosa la conversación y de nuevo feliz cumpleaños gracias Napoleón un saludo a todos por la casa a ti y a toda tu familia por ese cumpleaños Iván Sibonovi